La pega por ese lugar, bueno, se está retrocediendo, cara a cara, porque termina ganando Ah, porque lo va a suchar, eh Ahí está, ahí se acaba de sumar creo que Top, para lo que es esta batalla Quieren conectar al primero, creo que igual Top va a... Oh, loco, es que tiene un testo, un círculo grande loco, esa escopeta y por eso lo... Uy, viene obviamente Top, 8 eliminaciones MVP, loco No lo hay en raro si el MVP se lo viene llevando Top otra vez en la PMS O action, uno de los dos, ustedes saben que los dos, es que matan demasiado, loco Mira como lo viene a buscar, escopetazo limpio, loco, para el lobby Yes Este no le está, no le está parando bolas a nadie, eh Pero tienen que tener cuidado obviamente cuando usen esa escopeta porque se están... Están contando mucho con esa escopeta y en verdad, en verdad puede terminar mal eso Especialmente en un momento crítico Como vimos en la partida, eh, número 3, Alpha 7 vs ST Que creo yo quien aquí tenía la escopeta, creo que era mafioso, o no, o no, rev Tenía la escopeta y no pudo tumbar a Spicy, a Icey que venía cruzando la carretera Entonces eso de usar, eh, eh, eso de usar la escopeta en todo momento tienen que tener cuidado Y tienen que saber cuándo la van a usar, eh Eso es todo ¡Gracias! Gracias.